¡Gracias! 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 We did something amazing tonight. Not just us, but everyone here. ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! El viaje continúa y nos vemos en la próxima aventura. ¡COME ON! Gracias por estar aquí. Estamos en el camino del viaje, pero estamos en el camino de este viaje. ¡Gracias por estar aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!